Bienvenidos a La Dosis, el refuerzo contra la desinformación. En el día de hoy presentamos el siglo del éxodo. El sueño de un mundo sin fronteras, donde gentes de todos los colores y lenguas viven y comparten sin prevención alguna, está cada vez más lejos de hacerse realidad. Se trata de una quimera siempre presente entre líderes de procesos políticos liberadores, realizados en otros tiempos, y de los pueblos de todos los continentes que no conocieron alambradas, muros ni otros obstáculos físicos construidos por los mismos humanos para contener el libre paso de sus semejantes. Líderes soñadores como Simón Bolívar y la América hermanada en lucha contra el Imperio Español, o José Martí y el Caribe en lucha contra los restos del Imperio Español. En tiempos más recientes, la gesta del pueblo cubano encabezada por Ernesto Guevara, para aportar de ser necesario hasta con la vida para liberar extensos territorios africanos del dominio colonial. Dirigentes políticos soñadores, pero también tropas dispuestas a batirse por el ideal de una humanidad hermanada como un solo pueblo. Eran colosos de siete leguas, como José María Melo, para el caso colombiano, que ofrendó su vida en las luchas lideradas por Benito Juárez en México, allá por los años finales de la década de los 50 del siglo XIX, y como él, decenas de miles que conformaron batallones solidarios por la República Española, por solo traer a cuenta un ejemplo. Tiempos idos cuando los pueblos indígenas habitaban con total libertad a uno y otro lado de los que hoy es Colombia y Venezuela, Colombia y Ecuador, Colombia y Brasil, pero también otras muchas otras fronteras compartidas del mundo en las que los pueblos originarios no estaban obligados a decir para dónde iban, ni por qué iban para uno u otro lado. Tiempos incluso en los que miles de familias samarias o guajiras tenían doble nacionalidad y se sentían ciudadanos libres de uno y otro territorio. En la película de Orson Welles, A Touch of Evil, del año 1958, que recrea un ambiente fronterizo más próximo en el tiempo, nos muestra la ficticia ciudad de Los Robles, con todas las trazas de ser Tijuana, donde el paso del territorio de México hacia Estados Unidos lo resuelve amablemente un policía gringo, quien revisa por encima los documentos de identidad mientras bromea con peatones y conductores. Tiempos idos que parecen inventados. Si uno se asoma desde El Paso, en Texas, hacia Ciudad Juárez, en México, verá alzarse el muro fronterizo, una alta estructura de acero que divide de manera hostil los dos territorios. Un muro que para la mentalidad de Donald Trump debería cubrir de una a otra costa los 3.169 kilómetros de frontera y aún adentrarse en el mar, vigas y láminas de acero, inexpugnable superficie de concreto, alambradas eléctricas, drones, detectores infrarrojos, visores nocturnos, perros entrenados en olfatear la pobreza, una barrera de bollas flotantes a mitad del río Bravo. Siete veces más mide la muralla china, pero fue levantada para defenderse de invasiones de imperios enemigos, no para contener el libre flujo del peregrino. Ese mismo para el que por décadas existió habitación bien adecuada en los hogares cristianos fieles con los mandatos bíblicos. Dar posada al peregrino. Hoy hay muros, mallas, alambradas por decenas para contener a sus vecinos. Un mundo poblado por temores, aduanas, sed de control y de ganancias para unos pocos, los de siempre. Aporofobia es el odio a los pobres. No se rechaza a los migrantes como tales, dice la filósofa Adela Cortina, sino su pobreza. El miedo al que no tiene nada, al extraño que, según el discurso de Trump, es sinónimo de violador, asaltante, traficante de drogas, delincuente. Un discurso dirigido a exacerbar el miedo. Y la pobreza de la que provienen, la profunda desigualdad social de los países de los que son obligados a irse, a huir, es el equivalente de una catástrofe natural, lo mismo que los regímenes represivos. Los derechos a la dignidad de los migrantes como seres humanos, cuando se ponen en camino, se pierden en la retórica y en las acciones represivas, en la violencia abierta y solapada, entre las barreras institucionales y los oscuros meandros del crimen organizado. El éxodo continuo de tantos miles se convierte como negocio rentable que mueve miles de millones de dólares entre cárteles, traficantes de personas, funcionarios corruptos. Víctimas de ejecuciones masivas, asfixiados dentro de contenedores en los que viajan hacinados, náufragos en procura de pisar las costas mediterráneas, arrastrados por las corrientes del río Bravo, muertos por inanición en el desierto de Arizona, asesinados por las bandas de sicarios cuando sus familias no alcanzan a pagar el precio del rescate que les imponen. Por primera vez estamos en presencia del secuestro de los pobres como industria. Más de 2 millones de inmigrantes dejaron sus hogares para ponerse en marcha hacia el norte solo en 2023. Muchos de ellos familias enteras, largas caravanas desde Centroamérica y el Caribe y el sur del continente. Multitudes que atraviesan las selvas del Darién desde Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia o inmigrantes haitianos y africanos que se suman a las caravanas volando hasta Brasil. Y también, en sentido contrario, hacia el sur. Las corrientes de venezolanos se dirigen al Brasil o Ecuador, Perú, donde se quedan, o siguen hasta Chile. Cerca de 8 millones de venezolanos emigrantes y refugiados en el mundo, según datos de ACNUR, un 30% de la población total del país. Entre esa inmensa masa de empobrecidos en procura de trabajo e ingresos, los procedentes desde Colombia sumaron, entre los años 2021 y 2023, un poco más de 43,5 billones de pesos, según la tasa representativa del mercado del año pasado. 1.200.000 compatriotas que, con su doble jornada laboral diaria o incluso más remesas, enviaron a sus familias en el año 2023 10.091 millones de dólares. Quienes se deciden a emigrar venden todo lo que tienen, casas, haberes, obtienen préstamos de sus familiares para financiarse el viaje, 15 o 20 mil dólares cuesta llegar hasta la frontera de México con Estados Unidos. El precio por adelantado para comprar el sueño americano. Y son los mismos familiares los que correrán a vender lo poco que tengan para pagar los rescates exigidos por los secuestradores. Hoy en día, Nicaragua se ha convertido en una vía alterna para la migración ilegal hacia Estados Unidos, con el uso expedito del Aeropuerto Internacional de Managua para recibir viajeros sin visado que llegan no solo desde Cuba y Haití, como al principio, sino de países asiáticos y africanos y que son trasegados de inmediato hacia la frontera con Honduras, desde donde siguen viaje hacia el norte. Entre los años 2022 y 2023, 600.000 personas arribaron en vuelos charter y en vuelos regulares desde Cuba y Haití, y también desde Francia y Alemania con naves de matrícula rumana. Solo entre agosto y octubre de 2023 aterrizaron 268 vuelos provenientes de Puerto Príncipe, unos 30.000 haitianos en camino hacia Estados Unidos, que representan el 60% del total de los inmigrantes de ese país. Un aeropuerto pequeño, que regularmente opera 10 o 12 vuelos internacionales al día y que tiene una afluencia de turismo marginal, recibe ahora decenas de vuelos especialmente fletados con origen en Europa, Asia y el Medio Oriente. Un avión de matrícula rumana, en ruta desde Dubai hacia Managua, cargado con 300 ciudadanos de la India, fue detenido en Francia en diciembre de 2023 por las autoridades y regresado a su punto de partida. Las autoridades migratorias de Honduras han registrado el paso por su territorio provenientes de Nicaragua durante el año 2023 de cerca de 180.000 personas, mayormente de Cuba y Haití, pero también de China, Senegal, Guinea Ecuatorial, Mauritania y Uzbekistán. Las sanciones dictadas por el gobierno de Estados Unidos contra las compañías operadoras de estos vuelos no parecen tener efectos disuasivos. El régimen de Nicaragua explota un doble negocio, servir de puente de trasiego de migrantes hacia Estados Unidos y a la vez exportar nicaragüenses productores de remesas, mayormente hacia Estados Unidos, Costa Rica y España. Solo en el año 2022, 300.000 nicaragüenses alcanzaron la frontera de Estados Unidos. Y en los últimos años, el país, de 6 millones de habitantes, ha visto irse a más del 10% de su población. Las remesas alcanzaron en 2023 la cifra de 4.500 millones de dólares, el 30% del PIB de ese año, que significan el sostén total o parcial del 60% de las familias. Estos centenares de miles de migrantes, que son víctimas en no pocos casos de la discriminación y del chauvinismo, siguen teniendo un mercado abierto de trabajo en Estados Unidos. Aportan una mano de obra más barata y cuando se trata de inmigrantes ilegales, trabajan sin garantías laborales. Es un tráfico que no tiene visos de detenerse, en la medida que continúa la crisis económica, social y política. La inestabilidad laboral, el desempleo crónico, la falta de oportunidades, de educación y salud, de servicios básicos, la inflación, el creciente costo de la vida, la inseguridad ciudadana, seguirán empujando a la gente a irse, junto con la represión política, bajo regímenes políticos autoritarios o dictaduras. Según la última encuesta del Barómetro de las Américas, el pulso de la democracia 2023, casi la mitad de los 6,2 millones de nicaragüenses tienen intención de irse del país. Y otras encuestas muestran cifras parecidas en Guatemala, El Salvador y Honduras, país donde suelen formarse caravanas de miles que marchan a pie por las carreteras rumbo al norte. Estamos en el siglo del éxodo. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle like a nuestro video. Si quieres estar al tanto de esta y otras noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp periódico desde abajo y suscríbete a nuestros mensuarios impresos y digitales. Le Monde Diplomatique y desde abajo. Gracias. 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 Gracias.